¿Qué tal? Vamos a traspasar nuestras cunas de Moisés. Vamos a sacar de una planta, vamos a sacar cuatro. Así que vamos a ver este paso a paso. Bueno, llegó la hora de trasplantar esta cuna de Moisés. Ya está bastante crecidita y tenemos algunos hijos que ya podemos aprovechar. Aquí tengo una tina, la cual está rota y utilizo para poner aquí la tierra. Entonces, todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer es ir aflojando la tierra poquito a poquito para que salgan las raíces. Así. Ustedes quieren hacerlo con una palita, con lo que ustedes quieran, pero todo cuidadosamente. Así vamos a ir sacando toda la tierra y después vamos a ir sacando. Vamos a ir jalando. Si vemos que se sale bien, si no, seguimos sacando tierra. Miren, aquí yo las voy a sacar. Y si ven, tiene bastante, bastante, este... Raíz. Y miren, por aquí estoy viendo que tiene lombrices por ahí. Entonces, eso que nos va a ayudar, pues a nada, ¿verdad? Nos va, al contrario, a afectar nuestra tierra. Miren. Ahí está. Aquí le voy a poner, miren, ahí está. Entonces, eso es muy importante que estemos viendo. Miren, aquí está otra. Ay, a mí me da ñañeras agarrarlas. Por ahí está otra chiquita, miren. Entonces, con razón esta... Es, miren, aquí está otra. No, esta estaba infestada. Así me la han de haber vendido porque ya tiene algunos días conmigo. Miren, no, no, no. O sea, tiene muchísimas. Muchísimas. Es que a ver si aquí no hay más. Y vamos a limpiar esta. La tierra esta, ahorita se siente así como... Como babosita, como un... Es esta mojada, sí. Miren, ahí está otra lombriz. Esta tierra, literal, hay que limpiarla o reemplazarla por otra. Hay que separarlas y, pues, lavarlas si se puede. O simplemente quitarle lo más que se pueda de tierra. Vamos a irle quitando. Así. Lo más que se pueda hasta dejar solamente la raíz. Bueno, miren, ahí. Esta literal la voy a tener que tirar porque sí está... La verdad que tiene mucha lombriz, mucha... Lo que viene siendo raíz, miren, está... Pues, está comida. O sea, aquí tengo ya los dos... Este, las dos plantas que voy a dejar aquí para ahorita transportarlas. Y estas pues las voy a echar a las gallinas para que se coman las lombrices. Bueno, mientras mis gallinas se dan un festín, vamos a seguir con lo que nosotros necesitábamos. Bueno, aquí tenemos ya nuestra tierra. Esta tierra que ven aquí, nosotros la consideramos como si tuviera unicel. ¿Por qué? Porque cuando al momento de ponerle agua se queda estancada el agua. Entonces, utilizamos parte de esta y parte de esta. Que esta es más así como de hojas y trocitos de coco y así. Entonces, utilizamos de estas dos. Y vamos a revolverla muy bien. Miren, ya que está así toda revuelta. Ahora sí vamos a pasar a su nueva maceta. Esto... Estas cunas de Moisés. Miren, por lo regular, estas pues sí necesitan que sean macetas pues grandes, entre comillas. Porque, bueno, más grandes de lo que son porque sí juntan bastante raíz. Entonces, vamos a ir poniendo. Yo las separé en dos grandes y dos chiquitas que ahorita les voy a enseñar. A ver si esas se me dan. Bueno, miren, ahí ya tengo las dos. Y miren, estos hijitos, se los arranqué de ahí. Tienen poquita, poquita, poquita raíz. Vamos a ver si prendieran. Igual los voy a colocar en una macetita medianona. Para que pues ellas puedan crecer bien y cómodamente. Miren, a mí me gusta comprar de estas macetitas. La verdad están muy prácticas, no son caras. Y estas te sirven para cuando las vas a cambiar, pues ya andamos a aflojar así poquito y ya las sacas. No son caras, entonces me gustan mucho el color también. Entonces vamos a colocar así. Y voy a poner aquí una. Vamos a tratar que no apretemos así mucho, mucho no. Porque a ellas no les gusta estar muy apretadas. La vamos a colocar aquí y después nos vamos a traer la otra para esta. Y bueno, miren, aquí ya está la otra y la vamos a poner aquí al lado. Y listo, miren, aquí ya tenemos las dos plantitas con sus dos hijos. Vamos a regar. A mí me gusta regarlas así porque esto acomoda lo que viene siendo la planta. Y ya se ve si se necesita un poco más de tierra o no. También me gusta mojar las hojas. Y ya sí, ya que estamos regando aquí, pues vamos a ir regando todas las demás. Miren, este ya como llevo un montón de hijos aquí, acá, 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 por todos lados. Aquí vemos algunas suculentas. Esas casi no las riego mucho porque son suculentas. Y bueno, este ha sido un día plantando mis cunas de Moisés. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en un próximo video y espero les haya servido. Ah, otra recomendación. Si ustedes no tienen tierra y van a plantar en la misma tierra que, bueno, tenía lombrices y gusanitos. Pónganle un poco de agua con cal. La disuelven en agua, obviamente la cal con el agua. Poquita, poquita cal en agua. Y esa va a ahuyentar la lombriz. Eso me lo dijo mi esposo y mi mamá. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.